Experto en temas electorales, Juan Velásquez dio a conocer que ya es tiempo que el Consejo Supremo Electoral publique el calendario, tomando en cuenta que este 7 de mayo es la fecha tope para convocar a elecciones. En el pasado la convocatoria para presentar incluso todos los documentados, la documentación que necesitan los partidos políticos, incluso tuvo un periodo, un pre-periodo, digamos de un año antes, en la época del señor Rivas. Ahora el calendario electoral está siendo manejado de modo más misterioso, porque no se sabe, y el primer paso que es el calendario electoral. Sin embargo, para otro tipo de actividades no hay todavía un calendario electoral publicado por el Consejo Supremo Electoral tal como lo manda la ley. Y eso es lo que debería ser, incluso estamos a seis meses de las elecciones y absolutamente no se nota todavía ningún clima de ninguna índole, un clima propicio para estas elecciones. Velázquez agrega que este año tanto la campaña electoral como las propias votaciones serán atípicas. Entonces sería una campaña electoral atípica, completamente atípica y completamente virtual sería, porque no existirían las manifestaciones y las expresiones que quiera tener el pueblo hacia las personas de su simpatía. Eso por supuesto va en contra de la ley, porque la gente tiene derecho de expresarse, de manifestarse, de hacer manifestaciones públicas, de expresarse, tal como lo manda el artículo 53 o 54 de un documento que le llaman constitución. Así que yo no le veo todavía un ambiente propicio a este año electoral, sino más bien todo lo contrario. En un año cuando todavía existe la represión de la policía, donde llega un comandante de la policía a decir que esa reunión no tiene autorización, que están violando el contenido del artículo 53 o 54 que manda, que las reuniones políticas pueden realizarse sin previo aviso. Noticias 12, Darlene Tellez